esto que tengo por acá es maíz en la actualidad existen muchas formas de desgranarlo después de unos días de soleado ya se encuentra bastante suave para poder desgranarlo podemos utilizar una máquina ya sea para tractor podemos también utilizar una máquina más pequeña que no utiliza de un tractor para hacer su funcionamiento únicamente cuando necesita un motor bastante pequeño de pocos caballos unos 58 caballos de fuerza pero en este vídeo vamos a hacer una demostración de cómo se hacía el desgranado del maíz en épocas muy antiguas ya estamos hablando de muchos años atrás y eso como es de que se hacía pues hacía porreado se aporreaba el maíz para poder desgranarlo así que hoy vamos a aporrear maíz que necesitamos lo que primero se hace es poner todas las mazorcas del maíz en un patio grande para que se puedan secar muy bien y que al momento en el que nosotros vamos a desgranarlo es decir que lo vamos a aporrear esté bastante seco para que a través de los golpes pueda desgranarse muy bien que necesitamos el maíz bien seco lo debemos tener en un costal en una bolsa de pita como ésta preferiblemente que sean pues cantidades considerables que no sea mucho y también que no sea muy poquito luego necesitamos un garrote un garrote como éste y pues ahora lo que sigue es aporrearlo eso es lo que vamos a hacer así que le damos como si estuviéramos sacando todo el coraje que en algún momento quizás se nos metió este proceso es el que se hay que hacerlo hasta que la mayor parte del maíz se encuentre desgranado hasta que tengamos ya los olotes visibles y que tengan pocos granos para que ya no cueste poder desolotar y dejar únicamente el maíz los golpes deben ser tan fuertes como podamos únicamente necesitamos que la bolsa en la que nosotros lo estamos aporreando sea bastante resistente para que a través de los golpes no se nos rompa y se nos termine regando todo el maíz entonces tiene que ser bastante resistente conforme vamos avanzando en el proceso de aporreo debemos ir dándole vuelta para que las mazorcas que quedan en el centro o todas esas mazorcas que quedan en la parte de abajo puedan ir saliendo a la parte superior y que al momento de nosotros golpear lo podamos ir golpeando directamente esas mazorcas luego de un rato de estar aporreando revisamos para ver si efectivamente toda la cantidad de mazorcas que teníamos se han desgranado ya y si muy positivo después de un rato de estarlo golpeando encontramos únicamente olotes y alguna que otra mazorca que no se ha desgranado por completo pero para poder avanzar con el proceso hacemos lo siguiente utilizamos un caso un caso grande como éste preferiblemente que no esté quebrado porque si no corremos el riesgo de que se nos riegue hemos vaciado ya lo que es el maíz en este recipiente y ahora vamos a hacer lo siguiente en la bolsa que tengo de este lado únicamente contiene olotes entonces empezamos a sacar todos los olotes lo que ya no tiene maíz lo echamos por este lado y las mazorcas que no se golpearon que quedaron intactas las vamos apartando y las metemos en esta bolsa de este otro lado hacemos lo mismo con todas si nosotros deseamos así como ésta que ya queda muy pocos granos en ella se puede desgranar se puede hacer con la mano o podemos utilizar un olote y de esta forma es en que ha quedado completamente limpio de granos y la echamos en el costal de los olotes este es un proceso continuo hay que seguir haciendo esto hasta tener completamente el maíz limpio en este caso debemos sacar todas estas les daré una porreda segunda así que continúo apretando todo lo que tiene granos por este lado y lo que no tiene granos eso pues viene a este otro lado bueno de tener todos los granos ya limpios hemos sacado todos los olotes y por este otro lado en esta otra bolsa tenemos algunas mazorcas que no terminaron de detranarse así que ahora volvemos a regresar al proceso ya la cantidad de mazorcas que tengo por acá ya son muy pocas volvemos a agarrar este garrote este mazo es un pedazo de madera y continuamos aporreando aporreando todo lo necesario efectivamente vemos de que después de unos golpes ha quedado completamente la mazorca destruida y volvemos a sacar todos los olotes que tenemos por acá esto es el resultado de la segunda aporreada listo esta es la forma en la que hace muchos años se hacía el desgranado del maíz se hacía aporreado tenemos el maíz limpio sin olotes los olotes han quedado por acá ahora ha quedado algún polvillo en el maíz pero eso se hace de otra forma hace muchos años se hacía ventilado se buscaban las corrientes de viento para poder dejarlo que el viento sacara todo ese tamo en la actualidad las personas lo hacen diferente algunos utilizan zarandas algunos utilizan el mismo sistema antiguo solo que ya utilizan otros métodos utilizando ventiladores potentes con los cuales realizan el ventilador es de esta forma en la que recordamos como es de que antes hace muchos años atrás hacían el granado del maíz un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo